¡Suscríbete al canal! Pajama Boy 3 The Sun for the Vampire Y uno más que me he encontrado para ir No me acuerdo cómo se llama Vamos a ver Fp Ludo Goretz Si estás llegado es por algo Lleva el verde, me mola Hay que tener miedo porque ataca como fuerte ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a mi jugador? The aliens are here Expediente X, por favor, que la va a devolver a echar Especialidad esto Madre mía, ganamos Bien Perfecto Los rebotes también son una muy buena idea Me voy a hacer profesional de esto ¿Qué profesional de FIFA Ultimate Team? ¿Qué mierda? Ni de cara de Ultimate Historia ¿Por qué? No hay ni online El único online que puedes tener con otros jugadores es el que tiene el 2 ¡Me va a saltar! Pero se me ha quedado el deo en el shift No lo puedo creer No, chaval No, 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 no No, 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 no No te lo crees No te lo crees No te lo crees Aguanta Aguanta 7 segundos Solo te pido 7 segundos ¡Venga! ¡Tobula! ¡Hostia! ¡Gondel... ¡Gondel Goal! ¡Gondel Goal! ¡Tobula! ¿Qué te pasa por haberme querido de entrar? No, no lo resulta en otra partida ¿Hay algún Barso? ¿Algo por ahí? Betico, el va a partir yo No... Real Madrid 2, Betu 0 ¡Oh! ¡Cómo mola! A ver Atlético Madrid-Real Madrid Ojito, que uno de los dos grandes No tenemos final española, ¿eh, chavales? No tenemos final española Este creo que será Me recuerda a Godín Un poco Se nota que no me va a ir a casillas, ¿eh? Pero vamos Desde aquí a Medina Bueno, vosotros no sabéis dónde está Medina Pero bueno ¡Uh! ¡Es increíble! La suerte que estoy teniendo Este Sporjea es increíble Pero un poquito que el otro se ha podido Salvar, ¿eh? Porque se ha quedado la pelota para Una física mejor, ¿eh? ¿Cómo que la hace calo, tío, tío? ¡Vamos! Madre mía, mi suscriptor de Madrid Deben que estar fulminando ¡Otro bulito! ¡Vamos, chavales! Que por alguna vez Vamos a terminar Un Sporjea Al siguiente Al siguiente del mundial, ¿eh? Al siguiente El siguiente del mundial Por narices Por narices Tengo que superar mis demonios Y están en todos esos Ahí Estimos Mira, mira Esos balones son muy chungos Aguanta Esos minutos Aguántalo Bien, aguanta ¡No! Me ha molado Me ha molado eso No me he dado ni cuenta Que estaba ahí arriba ¿Cómo he llegado? Atlético de Madrid Zenit Oh, Barcelona Chelsea Sí que han llegado Sí que han llegado Sí que han llegado ¡Wow! Esto no es moco de pavo, ¿eh? Esto no es moco This is no moco Of Turkey This is no moco This is not moco Of, of 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 Poultry Of Turkey No es moco de turco ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Alto el palo! Se ha petado un diente Pero le ha valido la pena Porque me ha metido un gol No entiendo La mandíbula Vamos Vamos a saltar Sí ¿Cómo puedes llegar a saltar tanto? ¡Voltero! Venga ¡Venga hombre! No me lo puedo creer No me seas gilipoller Vale Me ha dado Se ve que al Zenit le doy pena Y me ha querido mandar No se lo cree ni él No se lo llega a creer nunca Venga hombre Espera ahí me mete No te voy a dar ¡Oh! No No, no, no ¡Uf! ¡Salva! ¡Dios! ¡Sálvame por Dios! ¡Dios! ¡Me cago! ¡No! ¡Por Dios! Estaba tan cerca Estaba tan cerquita de la final ¿Quién ha ganado ¿Quién ha ganado? Zenit y Barcelona Dime que le has ganado A penaltis A penaltis Muy bien Cuando aquí no existe Estupendo ¿Cuánto tiempo llevamos? 5 minutos Vamos a jugar un poquito A ver qué tal es Usted Esto está todo desequilibrado ¿Algo más para aquí abajo? Va peor Fobal Fobal Hedge La liga Toma ya Toma ya Que no se note Que es una copia Vamos a ver Super Sport Hedge Ah pues Este si lo ha creado Este si se crea Por un breaker ¿Eh? Y este mola un huevo Settings Allá está settings y todo Bueno Feedback Esto que Nada, nada, nada Publicidad aquí en mi video Nada Two players ¿Vale? También Tal pitch Siempre Talarsena Alaston Villa Cardiff Chelsea Este es el Este es el Fernando Torres Everton Fulham Liverpool Liverpool Lel Este me da miedo Newcastle Vale Si te pone Te pone Vejo quien es Ah Ah Es de Mallorca Pues yo no sabía Quien es Fernando Torres Venga Los controles lo mismo De siempre Ojo Que esto parece Que mola un huevo ¿Eh? Vamos al cuarto Vale ¡Ea! Esto mola mucho más ¡Ande va a parar! Pero el control es más mierda ¡Lol! Vaya pasada de juego Pero el control es Es basura Es basura el control Es que es basura Lo que Va a comer a tirones El muñeco Es como si fuese un robot Dentro de Venga hombre Este juego Iba bien Con los disparos Por lo que parece ¡Lol! ¡Fuck! Pasada de juego Eso sí Los tiros Están muchetos ¿Eh? Tenemos el cheto Le das para arriba Y te tarda Tres siglos En pegarle Es saltar Venga Voy a meterlo mejor Venga Esa cheta de ahí Pues es cheta de la buena O sea Ha empezado ganando Me merecía yo Más victoria que él También cambias de lado Me mola Me mola Me mola Me mola ¡Oh! Venga Es normal Venga Encima Claro Odio este juego Odio este juego Odio este juego Aquí Esto es uno Que me ha gustado Fuego al Champions 2015 ¿Cuánto llego? 20 minutos Vaya mierda El juego Poco de ella Es más Es que no Está en la pantalla No es como la otra Continúe Tanto como Es un normal Ya Vale 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 Venga Venga Tu puedes Ronaldo Coño Al palo Encima Tu huevo Pero si es que no lo más Si se lo tiene por todo el rato ¿De qué te importa? Venga Si me lo he tocado Venga Me he espirido de juego Te muero un poquito Venga 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 Hay pie para arriba Qué normal Bueno chicos Espero que os haya gustado el partido De hoy Voy a ver si por aquí abajo Tienes un nuevo Te enamorado Yala Hasta otra Adiós